y pues ya llegó lords o borrell hola estoy aquí en una cuenta que no es mía esta cuenta es de curose porque yo no tengo gemas para andar armando giros entonces ahí viene el anuncio de la caja que bonito me callo para que lo escuche pues bueno como no quiero que conami me fondé las cosas vamos a decir que estamos buscando madolche si ojalá ojalá salga rápido la madolche la exis los usr es todo y la trampa es así bueno ahí reclaman las 500 gemitas del que te regalan así que son 5.964 gemas hay que hacer el de ultrayal para que sean las 6000 cerradas no a ver con éste con él ah iban a faltar 6 comenzar a ver dale generalmente después de todas maneras en los paco peningagües este y pues pues gracias por prestarme cuenta porque los giros si bien dicho este ya lo hice en cuenta especialmente a esta monita luego es exis el efecto de exis es muy bueno porque destruye sin target lo malo es que hay que dispararlo uno mismo entonces si por ejemplo aquí en aquí en el trail donde sea aquí en el trail este es un agujero de picos el trap hole de los spikes pero si fuera un bottomless por ejemplo ya no pudimos activar nada es el gran problema de sexis ok hay que activar el efecto quítale cualquier material no hay problema realmente no afecta aquí selecciona los dos se regresan al deck y nos va a dejar destruir las cartas que tiene el oponente como es una por una confirma y luego te pide la otra ese pinche dragón y sexis estén en juego nada más ataque por el trail y ya es pegarle ese dragón lo pusieron para el ejemplo porque no es seleccionable pero como el efecto no hace target se lo lleva sin problema al deck y ya 30 gemitas y ya 30 gemitas y ya 30 gemitas y ya 30 gemitas ok nos quedamos a 6 de tener las 6000 jajaja vamos a ver si aquí aparece algo ojalá si no oh no ese sobre será la diferencia ah hiciste el el de hoy no ah pues con eso te da no ya está hecho entonces a ver acá hay el botecito de basura pero no hay no es que tú no es que tú no es que más ahí está el robo a mí soy robo pi 3 solamente faltan las lucecitas no ese gato está gritando auxilio pues bueno faltaron este 3 3 gemas hay que ir a la tienda 3 gemas entonces si buscando madolchi buscando la trampa esa super maravillosa UR vamos a esperar a armar con esas 6000 gemas de 10 en 10 de 10 en 10 o de 1 no no de 10 en 10 la que te comprar ya es hora de la baiteación dicen los kuribos ok letras egipcias panadas seguramente gracias gracias a culera bueno esa trampa no hay que colocarla es una trampa que no funciona como trampa esa trampa es como si fuera un tifón pero hay que colocarlo si quieres mueve de lugar el este porque si no va a andar ahí Bueno, y aquí las UR y las ECR son casi lo mismo, porque hay una de cada una. Se desapareció, sí, sí. Ah, ya lo vi, ya lo vi. El delingroso. El melingroso. El melingroso, el delingroso, el sosgroso sabelo. Tornado. ¿No hay en serio de las Madolches? Digo, sí, en serio, Madolches. Se van como tres veces del nacimiento del dragón. Ahí viene algo. Ah, mira, Rocket Racer. Digo, no, Huchi, huácate las Rocket. Este, el que sigue. No, 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 aquí también, ¿por qué? Sí, ahí es que tal, sí. Ay, no lo veo. Está bien, digo. Ah, sí, ya lo vi. Es un link. Ahí está. Bien hecho, Konami. Lo hiciste bien, Bob. ¿Dónde fue ese sonido? Ah, cerró tu teléfono, ¿verdad? ¿El de Nate? Sí. ¿Por qué brillaba si no había nada? Se tomó a Dolce. Ah, ¿por qué ese es brillante? Ay, no sé. Ah, mira, el sector, el Wood Sector. Que es R. Sí. Pero luego se te pueden fondear las R's, ¿eh? Me ha pasado. Sí, cuando estaba buscando la... Ay, la que hace los orbecitos, la que te de orbecitos desde el deck. Ah, sí. Por cimientos, se me fondeó todo. Ah, sí, sí, sí. Las bolas. A mí se me fondeó una N de la caja donde había la... Ah, mira. La bruja culo. A ver, ¿no puedo decir que serías feo? ¿Tú sí puedes decir culo? Sí. No, no, no. Es que... No se pueden decir algunas cosas, pero... Pero culo, sí. Culo y creo que mierda sí te deja perecirlos. No, bueno. No se hacen que te diga... Ay, no, te voy a limitar tu video a esas cosas. Dragon de hibernación. No está listo, César. Mira, por ejemplo, ahí el metal cohete. ¿Cuántos sobres van? Y apenas salió uno y es raro. Ah, bueno, apenas van 20, ¿no? Tampoco. Bueno, entonces, ¿reiniciamos? No, 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 porque faltan las cosas madolche. Ah, sí, mira mis madolches que tanto quiero. De hecho, le das falta el UR madolche. De las URs. Pero es igual y se puede lo más de una vez. ¿Qué falta de la madolche? No, sí tienen SRs en cajas viejas. Aunque, pues, a lo mejor, si son viejas, pues... O sea, si son viejas, hay que estar en la oferta. Así ni sé cómo se va a jugar aquí. Un boleto más dulce. Un boleto más dulce. No, déjalo ahorita nada más. Ahí, déjalo ahorita, yo le corto así. Bueno, síguele. No suena tan fuerte. No es como el de... El de este... El cloro. Síguele, síguele. Es que aparte fue como que el mejor día para que yo tenga este. Entonces sí te comprema. Sí, ¿verdad? Gracias. Dale. Un segundo impulso. El otro Wood Sector. ¿Y por qué brillaba? No sabe. ¿Dónde el Márky? Ahí hay una fragmentación. Está lleno. ¿Ese está más o menos? Selección un monstruo de enlace que controles y un monstruo que controla a tu adversario y destruyelos y después roba una carta. Es como la del DAI prescindible o como el... ¿Cómo se llama? Como el Ballista Squad, pero como esta destruye, le sirve a los Rocket. Sí, porque son después de ser destruidos, ¿no? Sí, ya sé. Terenaje mental. Orbigravitacional. Este bichito sube ese. Este bichito sube ese. Sí, sí. Otro bichito. Ese está bonito, mira qué bonito. ¿Ese creo que lo tengo ahí en físico? O te lo di, Anice. No, no lo tengo yo. Apenas sabes que acomodé las cartas, no. Tal vez lo tengo. Sí. Sí. Ya, señor, por favor, vayas a su casa. No hay cosas por ti, hasta acá. Aquí son muchas caras. Regenerador, esa cosa brillante y otro estallido de enlace. Ay, no puede ser. Nice. Gracias, este, conami. Mira lo que siempre desee. Qué bonita está. Tiramisu. Bueno, ya no hay secreto con Abil. Queremos el lanzamiento rápido. Por favor. Igual todavía tienes gemas. Y ya casi vas por la mitad de la caja. Casi, güey. ¿Cuánto van a ser? ¿60? Ahí son 100. Noches Madolche. Son muñequitas. ¿Son muñecas? Ajá, en el de Noches Madolche están en, están en un, como encima de un mueblecito y se ve que está ahí. Sí, el cuarto de una niña, no sé. Y si las ves, este, hasta abajo en sus piernas, se ven que tienen costuras. Señor Volcano. Mira, ahí. Es como si las galletas. O sea, es como si las galletas y esos postres, es como si el niño o la niña que juega con ellos los pone en postres. Ay, qué bonita. Sí. Ay, qué brilla, qué brilla, qué brilla, qué brilla, qué brilla. Ay, qué brilla. Va, 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 Barbera. ¿Qué? Este efecto está bien feo. ¿Y cómo para qué? ¿Cómo para qué? Para mamar. Y aparte, aparte tiene que, ¿qué? Doscientos. Y el dos, sí. Está culerada. Sí, no, está fea. Pues dale diez. Pues sí, porque... Mira, si te sale el monje convocador, tampoco te enojes, es bueno. O sea, ya se ven todas las UR, faltan las SR. Y de los rocket normales, de los R, casi ya tienes todo también. Esa, ¿no? Tres, dos, bueno, igual te faltaría otro de esos, pero es que no sé... La base yo creo que sería el cómo lo traía armado el del evento, y de ahí sería ya ir haciendo testeos, ¿no? No está ni lo vi bien. Y te la pasé, ¿no? Ah, sí. Ay, los Kuribos a baitear. A baitear, a baitear. A baitear a su casa, Kuribos. Se los quiero mucho, pero ya, por favor. Otro boleto más dulce. ¿Y esa cosa qué hace? Ni sé. Tengo un mini borre. Otra baba barbara. Gracias por nada. Me dijo, mira, ya te di muchas URs al pincer. Te vas chingando. Esa creo que es negadora, la fiesta. Ah, pues no lo leí. A ver, ahí viene algo bonito. Por favor, por favor. Y borúa. Es un monstruo. Es un monstruo. Ahí mira el monje. Y la magia. Quiero magia CCR, por favor. No, no hay un monstruo. Y aparte es raro. Gracias. Que brilla amarillo, no más, porque sí. Lombriz disparadora. ¿Por qué se llama lombriz? Es este... Ya ves que en inglés, ¿sabes? Algunos dicen worm, como de... Que son worm, parece que se ponen como worm, pero por otro lado dicen siempre como lombriz o gusano. Tengo un sobrecarga. Ok. Mira, es una bestialada. Es una estatua. De esto y uno... Ah, pero son con neftys, ni pan, ni pajarito. Es para buscar el ritual. Aparte de todo, el pinche ritual. Bueno, mira, ahí van las SRs. Ya faltan pocas, ya quedan siete. Sí, dale diez, dale diez. Si no, de todas maneras, este... No, 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 no te la va a fondear. Y de todas maneras, este... Vas a salir con por lo menos una copia de cada cosa. ¿Puro link? Puro link. Ah, mira, era el ritual ese. Ese no lo veo tan difícil de jugar porque la bruja te lo busca. Lo malo, el ritual, la carta mágica ritual, viene en la caja de... Donde viene lo maléfico, no viene aquí. Y no la abrí, ¿verdad? Creo que le diste unas cuantas para sacar el contrato de fusión que no viene en la estructura. O lo sacaste con ticket, ya no me acuerdo. No me acuerdo. ¿Nice? No, es que está en silencio. ¿Por qué me viene estejándote? Ah, 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 ah. Genaje mental. Otra barba. Barbera. 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 Muchas gracias. ¿Qué puedes con a mí? Órale. Sé que tú quieres, por favor. Sé que tú quieres. Hay una magia. Bueno. Bueno, ya tienes tres. A ver, ahí viene algo bonito, por favor. Dame la mágica. ¿Será? ¡Ahí está! Lanzamiento rápido. Ya reinicia. Reinicia y tú ya tienes, mira. Casi tres mil. Dale dos o tres reinicios. Seguidos. Vale. Vámonos. Uno de diez. que es. ¡Ahora sí me al volcán otra vez! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ahora sí me al volcán otra vez. ¡Ja, ja, ja! ¡La vainilla obligada de cada caja! Uy, que sí, otra barbara Antes de seguir Antes de seguir hay que ir a comprar el bundle Porque viene el topology Que te dan sobre de aquí No, porque si empiezas por ahí Generalmente esas 15 están todas culeras Ah, el hechicero subverso Si no, no me gusta empezar por ahí Solamente ahorita que todavía tienes gemas Está bien chistoso ese güey Igual me gusta Está bien raro Sus dracones ese güey Con dragones pistola Pistodragones A ver, hay que ir entonces a especial Ah, mira, creo que ahí te la ponen Ahí está Ahí te echan de estos objetos Ajá Y ahí está, mira Uy, 950 Pero te da 17 creo Mmm, por aquí dice cuántas A ver aquí 17 Y fundas de cal, está bien Ajá, las fundas del topology Y el icono Y el icono Está bien, entonces sí Entonces no va a seguir Este, farmando el revolver todavía Para sacar lo que falte Ajá Es como si no tuviera Ni mono para farmear Sí Es como si de veras Mira, luego, luego Calma si justino Otro, este Daj Dije ya Un segundo Este, borreloat No Dijeron, no Si no tengas un Netflix Vaya a abrir cajas viejas Por el Netflix Que ni sirve Metalcuete Otro miliborre Otro lombriz Otro milindroso El cuadro se me va a aclarar Wow 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 Yo cambio Tacuico Mira Ah, no Te engañaron Chato, chato Y no sé qué De machi dulce Magre, machi dulce ¿Y qué chato? No sé Ah Ahí ya tienes muchos Sector de arranque Eh Otro milindroso Milindroso Ya, dame otro Por el lobo Por favor Un tromelindroso Tenga Sobreca Ah La barruera Peor link de la vida A ver Un monstruo de efecto El pinche monkey Bueno, ya tienes dos ¿Y ese? ¿Dónde lo ocupo? Cualquier deck que pueda ser Este, link 2 O monstruos Sexy rango 4 Lo puedes meter O incluso Sincro 8 Sincro ¿Tú crees que sea de matemáticas? 4 más 4 Lo he hecho Con eso Y luego me tomó Y luego me tomó Dos tunas de 3 Ah, no creo que no lo puedo usar Para sincronizar Pero si existe No me acuerdo Hay que leerlo Aunque es que como es una carta vieja Creo que sí puede Creo que lo único que no puedes Es sacrificar O atacar O una cosa así Bueno, estén en tu arcón Las otras cosas Y te queda para abrir 30 sobrecitos más Yo dije Sí Que me Este Que me sobren Dejemos que ir a comprar Y nada Tiene que salir algo antes De que acabaste las gemas Mira, ahí viene algo Ay, otra vez La Madolche Ah, pero es otra La Alamute Bueno, está bien Así es cómoda Está bien, no la tengo No, que la ocuparé Pero está bien Voy a ver con tu impulso Me viene un monstruo Brillante Voy a ver con tu hibernación Gracias por nada Gracias por nada ¿Qué está sucediendo? Doble Ah, porque sí está buscando Los Madolche Venga Toma los Toma todos Los Madolche Todos Todos Sí Otro lanzamiento Y Konami de jaja No va a dar los lanzamientos A alguien que ni los quiere Está buscando Madolche Yo no quería pensar Que eras un hambreado Pero Con hambre Y lo sabré yo Tengo que mandar las cosas Bien al fondo No te enseñé la publicación De este Del sujeto Que estaba Que decía que era Que 25 gemas Pero una UR Y que era una ganga Porque se le pondió la UR Solamente hay que darle Iniciar cuando es En Un duelo en línea Porque ahí sí se jode todo Quiero un reburo Por favor Tu boleto ¿Ya cuántos tengo? Como 10 Yo creo que sí No sé Tiene como 6 ¿Y por qué armaste Giros? ¿Por cierto? Porque me gustan los giros Sí Porque me salió El estrato rápido En la selección Y dije Pues lo voy a armar Ah, hice el monje otra vez Ah, no, mira Ah, mira Otro tracer Ya no hace falta la mágica Aquí está Mira Ah, sí Qué bonito De hecho, me dale mi manito De tanto andarle picando Sí Pues me la pasé dos días Juguendo y jugando Sí A ver Una mágica Por favor Ahí está Ahora dame otro Borreload Por favor Mira, te quedan 500 Pero dale el reinicio aquí Con dos ya puedes jugar Y al dar el inicio Porque fíjate Ya no hay Ya no hay tracer Ya no hay mágica Hay Borreload Pero si das reinicio aquí Puede que en la última vuelta Saques el otro Borreload Que no creo que necesites Más de uno Y el tercer Tracer Y el tercer La tercera mágica Y nada Me quedan 500 Con una vuelta más Pero dale el reinicio Ahorita ya no No vale la pena Seguirle aquí Y no te salió El bergamido Talado Un momento Ese no te salió Ya para que lo quiera Tengo allá En el Master View Sí Y es OR allá Y me salió Dos veces creo Sí, cierto O tres No, dos Ya fijas que La última que salió Las dos veces Fue la Quick Launch Ajá Es que El Quick Launch El Tracer Y el Silver Rocket Se puede usar de Motor en otros decks O sea No solamente Te va a servir ahí Puede que haya un deck En el que digas Bueno, necesito un poco De aceleración Pues le meto esas Prácticamente son la mitad De los monstruos De un deck Ahorita que lo pienso No Hay de hacer un montón De esas también Las tres cosas Que venían De un burro Aquí Tornado Agoitear 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 Sí, mira Un metalcohete Es un mono Mira El tercer trazador Yes Ya nada Hace falta La mágica Que va a venir ahí No Es esto Sí No Ahí No Ya no va a venir Nada ahí Ahí Eso sí es mágica ¿Verdad? Chetón Magitulce Ahí No No El exis La La pudinces Mira El Esta no te salió Pues qué bueno Porque está re La profesora Ya lo único Que te falta Venir después Es por una de estas Y de hecho Si te sale esta Pues igual Si podrías jugar Magitulce Y qué bueno Que no te salió Esta cagada No pues Díjame Bye Está bien chistoso Es el primer dragón Que traía Este Revolver Cuando fue a buscar A los signos El que traían Todos los O sea El güey Agarró y dijo O sea Es el que traían Todos los Los Este Hanoi Agarró y dijo Uno de estos Vamos con este Tenía como siete años Ocho Sí, cierto Sí Es el equivalente A crearte una cuenta De Twitter Y ponerte de nombre Este No sé Messi Messi te jode Y andar ahí Molestando a la gente Lo otro que estaba pensando Es que si no hubiera sido El avatar De este De su papá De su papá Yo creo que sí Y se lo quedó Yo creo que sí Y luego dijo No, no En él Quiero estar guapo Lo voy a modificar Quiero verme papucho Pues bueno Ese fue el pack opening Sí salió el rocket Ya nada más faltó Una mágica Sí, sí arma rocket Y hay que estarlo probando En el PVP A ver qué tal A reclamar tus topológicosas En el arcón Mira nomás Qué bonito Un pato poloso Las miquitas Son sus patas chistosas Tiene patas Sí, aquí están Ah, sí No creo que se pueda parar Con ellas, ¿verdad? Pero las tiene Fue el que aventé Este Ah, sí Fue el que metí Porque me equivoqué El que estabas Estaba usando En el evento además Me equivoqué Y destruí mi propio monstruo Y fue así De bueno Aquí tenemos Un monstruo Oscuridad De más de 3.000 Vámonos Vámonos Pues bueno Este Ahorita le digo Cuando le pongas stop Mira Allí estaban Las gemas Que te faltaban Para el último sobre Pero bueno ¿Cuál es el último sobre? Si me quedan Me faltan tres Ah, sí, es cierto Pues podría ir Y pegarle No, así ya Ya se la sacas Con carne Y pues bueno ¿Con qué fueron? 6.000 gemas Prácticamente quedó Completito el rocket Así que Deck barato Donde los haya A ver Gracias por ver el video Suscríbanse Compartan Y Fin Ponle ahí Ya te digo Cuando le pongas stop Una Dos Tres ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!